Reflexión del Evangelio de hoy, por el Cardenal Luis José Rueda, Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy con toda la Iglesia estamos celebrando la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Muchas parroquias en el mundo llevan este nombre, y también muchos hombres y mujeres. Algunos se llaman Juan, otros se llaman Juanita, y saben que todos están conectados con el Señor que llamó a un pescador de Galilea, a un hijo de Cebedeo llamado Juan. Y es conocido dentro del grupo de los doce como el apóstol que Jesús quería con predilección. Por eso hoy, en el capítulo 20 de San Juan, escuchamos que cuando Magdalena va al sepulcro y encuentra el sepulcro vacío, va a buscar a Simón Pedro y al otro discípulo. Ese otro discípulo es Juan, porque aquí lo describe a quien tanto quería Jesús. Es un privilegio el que tiene Juan. Es llamado dentro del grupo el discípulo predilecto de Jesús. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús no nombró a Juan como cabeza de la Iglesia, como piedra firme, sino que nombró a Pedro? Es que la amistad del Señor Jesús es una amistad clara, es una amistad en el misterio de Dios, y en el misterio de Dios no cabe la lógica humana. Seguramente alguno habría dicho, yo nombro como pilar de la Iglesia a mi mejor amigo, a mi amigo predilecto que es Juan. Pero el Señor sabe que Pedro es el que tiene la misión, que Pedro es el que tiene las características para esa misión, de ser piedra, de ser fundamento, y que Juan es llamado a ser un evangelista, un propagador de la fe. También Juan tuvo el privilegio de estar junto a la cruz de Jesús con la Santísima Virgen María y escuchó la voz del Maestro desde la cruz en su agonía cuando le estaba diciendo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y por eso la Iglesia llama a Juan el custodio de la Santísima Virgen María después de la muerte de Jesús. Hoy le pedimos a San Juan Evangelista que nos ayude a recibir la palabra con emoción, con alegría, a testimoniarla, a anunciarla y a cultivar la amistad con las personas en Jesús el Señor. Que sea Cristo el criterio verdadero de nuestras amistades y que podamos nosotros custodiar con amor a nuestras madres como Él custodió a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre de Cristo el Salvador. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio de hoy Por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Síguenos en nuestro canal de evangelización Voz a Voz Católico